Aquí en este Batiburrillo, hoy cargaditos de directos y todavía tenemos más entrevistas que ofrecerles. Como les comuniqué al comienzo del programa, del programa del Batiburrillo, entre otros invitados e invitadas en el día de hoy, íbamos a tener también, y la tenemos ya en nuestros estudios, a la Consejal de Hacienda, Patrimonio Municipal y Turismo del municipio de San Bartolomé de Tirajana, doña Inés Rodríguez. Bienvenida. Muchas gracias, Nery. Encantada de verte después del verano y encantada de saludar a todos los vecinos que nos estén escuchando aquí en San Bartolomé de Tirajana y, bueno, en el resto del mundo, porque ya estamos en todo el planeta, por decirlo de alguna manera. Hecho que a mí me llama la atención y me sigue sorprendiendo, aunque ya es... Hoy en día con las cámaras, concejal, por todas partes, con internet, sabe usted que estamos aquí en este pequeño puntito, pero nos pueden ver en cualquier parte. Esa es la grandeza, ¿no? ¿Qué tal esas vacaciones? ¿Ha estado de vacaciones la concejal o no? ¿Cómo ha pasado este verano? La verdad que con trabajo en el ayuntamiento y rodeada de niños por la tarde, es lo que... Y usted que tiene una familia numerosa. Tiene una familia numerosa, pero bien, ¿dónde voy a ir de vacaciones? Estando en el lugar de vacaciones por excelencia, que es San Bartolomé de Tirajana, nuestra hemapaloma, Costa Canaria. Muy bien, muy bien. O sea, viene todo el mundo a disfrutar de nuestro verano, ¿no? El turismo local y nacional y parece que nosotros queremos estar fuera, ¿no? Yo quería estar en casa este año, además, y bueno, ha sido para mí gratificante. Es cierto que hemos pasado mucho calor, mucho calor. No hemos tenido los típicos periodos puntuales de tres, cuatro días de siroco, creo que no lo hemos tenido, pero sí es verdad que no nos ha dejado respiro el tiempo y hemos pasado calor que nos estamos acostumbrados. De hecho, a día de hoy, 13 de septiembre... Es sofocante, hoy es sofocante. Hoy hace un calor sofocante, pero aparte en todo el sur sureste, porque esta mañana estuve, por ejemplo, en vecindario, no se movía una paja. Eso sabes que en vecindario se suele decir que cuando no se mueve nada, el calor es todavía peor, que el viento aligera el clima. Ahí está. Deseando volver a Playa del Inglés, imagínese sentir más calor en vecindario, me voy para abajo. Pues es extraño, es extraño, porque tienen también buen clima. Muchos nos quejamos del viento, pero yo creo que no... Sí, es verdad que es una zona ventosa, pero es muy agradable. Claro. Y se pasea muy bien y da muchos meses de tregua el viento. Y a nivel, pues usted lo ha dicho, ¿no? Más Palomas, Costa Canaria, ese sitio donde nos visitan y donde recibimos millones de turistas. ¿Cómo ha estado? ¿Ha tenido tiempo ya al comienzo del curso político? ¿Septiembre ha tenido tiempo de a lo mejor reunirse con los distintos empresarios, el sector turístico? ¿Cómo ha estado el verano en el municipio? Ha estado bien. La verdad que ya el año pasado y se ha demostrado que después de la pandemia ha habido un ligero cambio en lo que era la llegada de turistas en meses de verano y ha estado muy bien. Se espera también una buena temporada de invierno. Es cierto que, queramos o no, la guerra de Ucrania también ha afectado un poco no solo al precio del gas y la electricidad, sino también al precio del transporte y eso afecta directamente en el precio de los billetes de avión. Pero en cierta manera ha sido un buen verano y esperamos también que sea un buen invierno. Bueno, ya prácticamente se están cerrando ya con un lleno muchísimos, digamos, hoteles, apartamentos y demás que ya están en unos niveles prepandémicos. O sea, que podemos decir que tendremos una buena temporada. Yo creo que sí. No quiero tampoco adelantarme a acontecimientos, pero por lo que me comentan los empresarios de las zonas turísticas se espera un buen invierno, ¿no? Con lo cual podemos ser optimistas ante ello. Sí es cierto que, bueno, la inflación evidentemente está muy disparada no solo a nivel nacional, sino también a nivel europeo, con lo cual todavía no podemos cantar victoria hasta que vaya transcurriendo septiembre y octubre y efectivamente vayamos demostrando que se está llenando a esos números que esperamos que se lleguen en noviembre y diciembre en cuarta reserva. Y acciones, ¿han llevado a algún tipo de acción, campañas publicitarias, campañas de precisamente pedir a esos turistas que sigan visitando exclusivamente el municipio de San Bartolomé de Tirajana? Sí, hemos hecho campañas y seguiremos haciendo campañas ahora en los próximos meses. Hemos hecho una campaña este verano, sobre todo de cara a aeropuertos cercanos al nuestro. Se esperaba una buena llegada de turismo local. También vimos que había muchos pueblos directos también desde aeropuertos de Andalucía y pudimos conseguir una, yo considero una muy buena oferta para el municipio, para San Bartolomé de Tirajana, para poder realizar una promoción en esos aeropuertos de entrada y salida, que siempre se recuerda que se puede volver en cuestión de una hora, dos horas de vuelo a San Bartolomé de Tirajana, a nuestras dunas, a nuestras playas y las pusimos en marcha este verano, como digo, con muy buenos resultados y además con una inversión muy baja, muy baja para lo que fue la proyección de esta campaña. Y ahora en invierno ya estamos preparando otras campañas, ya más que en aeropuertos vamos a pasar ya a algunas plataformas digitales para hacer, lo estamos preparando, para hacer otro tipo de campañas publicitarias dirigidas ya a públicos de invierno, que son diferentes formatos que a públicos de verano, para también intentar incentivar sobre todo ya más a nivel peninsular el turismo nacional para limpiar un poco, ya sabemos que tenemos una buena promoción en países del norte y hemos querido también promocionarlo más cerca. Y bueno, seguiremos también lanzando otras promociones ya de cara más a Europa, ya meses más avanzados, pero que vamos, que seguimos trabajando en turismo, seguimos promocionando nuestro destino fuera de nuestro municipio, de lo que es San Bartolomé de Tirajana, y bueno, en eso estamos trabajando también. Bueno, no, disculpe, también. No, no, quería decir que no solo se debe promocionar con imágenes o publicidad en otros lugares, sino que también nosotros, bueno, ahora aprovechando que sabes que estamos celebrando este año, el 60 aniversario de Más Palomas, ¿no? Exacto, pues también queremos realizar promociones desde aquí, desde que se hable de San Bartolomé de Tirajana y de lo que se hace en San Bartolomé de Tirajana. Desde aquí se refiere usted a lo mejor con la isla de Gran Canaria, o sea que en Gran Canaria sean más los visitantes los que nos movemos del norte al sur, o...? Más que eso, intentar tener eventos o acciones que se realicen desde San Bartolomé de Tirajana y que intentar llamar la atención en otros lugares para que se visualice lo que se está haciendo aquí en el municipio. Entonces, bueno, una de las acciones que vamos a desarrollar es el 27 de septiembre, celebramos el Día Mundial del Turismo, que siempre, bueno, lo hemos celebrado en San Bartolomé de Tirajana por otros, en otros momentos, en otros mandatos, ¿no?, por otros partidos políticos, con buen acierto, con acciones puntuales, pero bueno, este año hemos querido salir de la zona de confort, por decirlo de alguna manera, sin menospreciar el trabajo de los demás, que ha sido muy bueno, de aquí para atrás, pero sí hemos querido dar un paso más allá y, bueno, estamos preparando, pues, un evento con drones en el Mirador de las Dunas para ese día, no solo para turistas, también para los vecinos, porque yo creo que no hay que realizar acciones siempre de cara al turista, el turista viene para relacionarse con el vecino y el vecino también quiere relacionarse con el turista, aunque se haga en el Mirador de las Dunas un lugar maravilloso, extremadamente maravilloso, no me caso de maravillarme cada vez que, y perdón, la repetición de la palabra, pero sí es lo que me viene a la mente, y bueno, la idea principal, pues, es hacer un evento que impacte en las personas, que impacte en las mentes, que la gente lo disfrute mucho y que pueda ser visualizado a través de redes sociales y otros medios de comunicación para que poner, digamos, el punto rojo o el llamativo en San Bartolomé, Tirejana, y en un punto estratégico como es el Mirador de las Dunas, que yo considero, cada vez que he ido, he visto a muchos turistas estar allí y sentarse y mirar las dunas, pero creo que los vecinos, no solo de San Bartolomé, Tirejana, sino también de los vecinos de Gran Canaria, quizás se nos olvida o no lo tenemos tan presente el ir allí y el disfrutar de esas vistas. A veces cuando tienes las cosas más cerca y las tienes a mano... Y no las conocemos. Las disfrutas menos, ¿no? Ni siquiera las conocemos, es verdad. De hecho, fíjense, sabe que este fin de semana fue el Charco. Y hoy me encontraba con alguien vecindario que me decía, de toda la vida del sureste Gran Canario, y te estoy hablando de alguien de edad, ¿vale? Más joven, pero bueno, de edad. Y la primera vez que iba a San Nicolás. Yo conozco a gente que no ha ido. Bueno, pues ve, o sea, es que lo tenemos cerca y no... Me tienes que ver como, en serio, lo que estás aquí a una hora, es maravilloso, espectacular. Y lo digo, es la típica gente que te dice, no, he estado de viaje, no sé, en... En Japón, en China, en Mongolia. Conozco China, conozco Alemania, conozco... Ah, y no conoces San Nicolás de Tolentino, que es tu casa, ¿no? Al fin. O no conoces algunas zonas de Maspalomas, ¿no? Sí, sí. Bueno, digo eso, pero como ejemplo, yo hay... A mí me gustan mucho las redes sociales, ¿no? Se me dan fatal, debo decir lo que se me dan. Hay gente de 12, 15, 18 años que son espectaculares, son unas máquinas con el móvil y con las redes sociales. A mí se me dan fatal, estoy intentando ahí a ver qué puedo hacer. Y estoy haciendo vídeos de TikTok, me está gustando muchísimo el TikTok, me pensé... No me digas usted, ¿qué estás haciendo TikTok? Lo hablo con gente joven, es curiosísimo. Lo hablas con gente joven de 12 o 13 años y te dan una clase magistral. Claro. Bueno, yo me aprovecho y les digo, ¿y cómo haces el efecto tal? Y me enseñan muchísimo. Pero del momento en el que subes la edad y hablas con alguien de 40, te miras y te dicen, ¿en serio? ¿Estás haciendo vídeos de TikTok? ¿Cómo yo digo? De TikTok, digo, oye, oye, hay que estar con las nuevas tecnologías, con la gente joven y disfruta. Pues ya verás, cuando entres gente, engancha. Debo decir que engancha. Y curiosamente, hay gente que graba vídeos de Gran Canaria y he visto hay alguien que va por la zona norte y te dice, ¿sabes en qué lugar de Gran Canaria estoy? Y me encanta porque ha hecho cada vídeo que no sitúo, que digo, es que no conocemos nuestra tierra. Y me quedo mirando el vídeo a ver dónde está la señora caminando por... ¿Dónde es? ¿Dónde es? Que no he estado yo, ¿no? Exacto. Y te pone lugar y te pone... O sea, entonces, ¿se está aficionando usted al TikTok o qué, doña Inés? Ah, yo, vamos, si veo una red social que llama la atención y que la gente lo está utilizando y que son jóvenes, que a mí me gusta también relacionarme mucho con la gente joven y la gente mayor, siempre lo he dicho, pues ¿por qué no? ¿sabes por qué? ¿Por qué gusta tanto? Es que esto surgió en mi casa con mis hijos. Yo les decía, pero como me decían el TikTok, bueno, me nombraban el TikTok mucho. Y un día, pues le dije, ¿y por qué te gusta? ¿Qué es lo que te llama la atención? Dice, es que no lo has probado. Fue la respuesta de mi hija. Es que no lo has probado. Entonces, como no lo has probado, no sabes lo que te puede gustar. Digo, pues, oye, aquí la madre se dio de alta en TikTok, abrió la cuenta y me puse a mirar el TikTok y me enganché un montón de horas ahí. Y claro, después me preguntó mi marido, ¿y por qué te gusta? Es que no lo has probado. No, pero bueno, tiene un formato muy fuera de broma, tiene un formato muy curioso, son vídeos extremadamente cortos en el que tienes que condensar la información que quieres transmitir en pocos segundos, con lo cual, pues, tienes que pensar mucho cómo quieres transmitir esa información y qué imágenes pueden dar. Hay, evidentemente, como en todo, mejor y peor formato, pero muy interesante, muy interesante porque, bueno, al final hay muchas entrevistas que se suben en cortas e invito a hablar. Hombre, depende de... Depende, depende. Depende de lo que se vea, si se puede hacer eso... O hace daño, o hace daño con ese corto también. O con esos cortes. Que a lo mejor se pueden llegar hasta sacar de contexto, cuidado. También, también. Porque yo ahora, de esta entrevista que le estamos realizando, usted sabe que también se difunde por los distintos medios y demás. Y de hecho hemos introducido esta temporada... Ay, ¿cómo se llama? Señor Rilling. Bueno, discúlpenme los oyentes que yo no soy nativa, soy más bien primitiva de todo este tema de las redes sociales y lo que va saliendo. Bueno, la cuestión es que son cortes pequeños de, a lo mejor, una frase que me diga usted. ¿Y por qué digo que se puede sacar de contexto? Porque si yo a lo mejor cojo cierta contestación suya, la gente se puede quedar. Bueno, pero ¿qué dijo esta mujer? Pero cuidado, eso ha sido el uso de las televisiones con las entrevistas a políticos desde hace 50 años. Eso ha sido así y todos en alguna ocasión nos hemos reído con algún corte mal intencionado, ¿no? Así que... Por eso mis entrevistas son un poquito largas. Son más largas. Claro, para que no, para que después no digan ustedes qué tal. Efectivamente, muy bien, muy bien. Bueno, doña Inés Rodríguez, más cositas. Entonces, para el próximo día 27, el Día Internacional del Turista, este evento preparado precisamente en ese mirador de las dunas. También distintos eventos que tienen programado por el 60 aniversario de Más Palomas Costa Canarias, supongo que a medida o cuando piensan celebrarlo ahora a final de septiembre, octubre, noviembre. La verdad es que, bueno, se celebra la colocación de las tacas. Fue el 15 de octubre de 1962 y por eso celebramos el 60 aniversario, ¿no? De lo que es la marca Más Palomas Costa Canarias. Me encanta la frase siempre y siempre me ha gustado. Y ese sí, ¿verdad? Que el 15 de octubre sí tendremos un evento en la esplanada del faro de Más Palomas. Lo que ocurre es que previamente, pues bueno, independientemente de la celebración de ese aniversario en la esplanada, yo tengo quizás una necesidad, y esto más que política a nivel personal, tenía una necesidad de conocer el origen, más allá de la zona turística. Y tuve la suerte de contactar con un arquitecto que tenía todo el material de Manuel de la Peña, gran arquitecto, yo creo que bastante desconocido, me incluyo, ojo. Manuel de la Peña. Sí, que fue un gran arquitecto que construyó muchos edificios de reconocido prestigio y demás en Más Palomas Costa Canarias. Y antes de comenzar a construir en lo que es las zonas turísticas, construyó previamente unas pequeñas casitas para los aperceros, para el nacimiento de una nueva zona que era Más Palomas Costa Canarias. Y esa pequeña población que se construyó es el pueblo, el poblado que ahora se dice el poblado, pero que cuando yo era niña era el pueblo. ¿A dónde vas? Al pueblo. Eso nos ha olvidado, pero yo utilizo el poblado, pero los que somos de mi edad y que éramos niños, era el pueblo. Era el pueblo. Era el pueblo, pero... Y bueno, el 6 de octubre en el pueblo, en el poblado, pues vamos a presentar un libro específico sobre la arquitectura de esas casas. No sobre la historia de Más Palomas Costa Canarias, que muchos lo conocemos, sino solamente por qué se edificó de esa manera en ese lugar, por qué se eligió ese lugar, por qué se edificó, por qué... Esa zona, ¿no? ¿Cuál es la historia de todo? Sí, yo creo que me incluyo. Muchos lo desconocemos por qué se hizo esas casas de esa manera y la verdad es que cuando oyes hablar al arquitecto querido todo ese trabajo de Manuel de la Peña, es gratificante porque traslada unas sensaciones, una proyección de Más Palomas que yo por lo menos nunca había oído y que, bueno, creo que nos enriquece a todos. ¿Convocarán a prensa ustedes para nosotros estar allí presentes también? Convocaremos, convocaremos. Estoy adelantando un poco en lo que estamos trabajando, ¿no?, pero para que sepa un poco porque, bueno, ya me han preguntado por la calle, ¿qué vas a hacer aquí en el...? Bueno, pues es una cosa muy particular, digamos, una acción particular. Vamos, y bueno, de aquí a octubre, pues claro que volveremos a hablar, sin ninguna duda. Sí, habrá también otro evento el 12 de octubre, pero ese ya va dirigido a las sensaciones que produce Más Palomas y se llama Los Cinco Sentidos, que es un poco por los alrededores de la esplanada del faro, el paseo que discurre por la charca, pues tendremos diferentes esculturas y diferentes actuaciones ese 12 de octubre, que es un día festivo, el día de la esplanidad, y que hemos decidido que ese día, pues también turistas y vecinos de San Bartolomé y de Tirajana tengan una experiencia diferente en esa zona que quizás muchos de nosotros... Hay vecinos que van habitualmente, pero sí hay que decir que la mayoría quizás, pues no es una zona que vayamos o que utilicemos habitualmente dentro de nuestros lugares de ocio. De ocio o de salir, ¿no? Sí, y creo que había que darle también un toque, no solo a nivel turístico, sino para nosotros, para sentir San Bartolomé y de Tirajana, sentir Más Palomas, Costa Canaria. Bueno, eso el 12 de octubre. Sí. Vale, doña Inés Rodríguez, también queríamos, bueno, distintas acciones que se van a realizar, está trabajando desde la Consejería de Turismo, desde Hacienda... Se trabaja, se trabaja mucho, se trabaja mucho. Se trabaja mucho. Bueno, pues, ¿qué pasa? Dígame usted, ¿qué pasa con el que está pasando con la obra de mejora del Camino de Santiago? Bueno, realmente es una cuestión de diferentes criterios de técnicos de nuestro municipio que no es comparable con otros municipios, también lo quiero decir. Simplemente es una subvención que nosotros recibimos junto con Tejeda y Galdar para realizar lo que es la señalética del Camino de Santiago, pues ahora lo que hay son algunas piedras pintadas de amarillo por el camino, y no es una manera de realizar ese Camino de Santiago que ya los que lo hayan realizado en el norte de España habrán visto una señalética muy bonita, muy específica, y esta se ajustaba a los criterios del Camino de Santiago, digamos, el de la península, digamos, es el mismo para toda España. Lo que ocurre es que, bueno, trabajó Galdar en ese pliego de licitación, una vez recibida la subvención, Tejeda y San Bartolomé y Tirajana, porque la señalética, quiero recordar, que va desde el Faro de Maspaloma hasta Galdar, hasta la Iglesia de Galdar, ¿no? Es todo el recorrido. Pues empezamos a trabajar en los pliegos y, bueno, se nos ha pedido por parte de nuestros técnicos de contratación un informe que, según hemos podido hablar con Tejeda y Galdar, han tenido un criterio diferente, ni mejor ni peor, sino simplemente diferente, nos ha pedido ese informe, aquí sí se ha requerido porque se considera que es necesario y es de difícil cumplimiento para el tiempo que tenemos para justificar la subvención, con lo cual vamos a intentar buscar la manera de que se pueda adjudicar, pero lo vemos francamente difícil. ¿Difícil? Sí, bueno, porque lo que viene a exigir es un, desde el Camino Santiago, desde el Faro de Maspalomas hasta Yacata, pues que se pueda tener en un informe las autorizaciones de todos los propietarios, digamos, de todo el Camino de Santiago que discurre por todo el municipio. Pero este documento, ¿desde dónde se lo pide a usted? ¿Desde contratación del ayuntamiento? Sí, cuando nosotros, claro, cuando nosotros preparamos... De San Bartolomé de Tirajan. Claro, es que los tres pliegos, perdón, los pliegos de licitación de Tejeda, Galdar y San Bartolomé, cada municipio lo adjudica. Lo presenta. Claro, lo sube al perfil, lo adjudica, se desarrolla el, digamos, el trabajo porque ya hemos recibido una subvención y había que justificar esa subvención recibida antes del final de año. Y vemos difícilmente poder adjudicar y realizar, digamos, la obra, la señal ética y justificar dentro del plazo. Pero bueno. ¿Por qué le hago esta pregunta? Ayer hablábamos con la alcaldesa, ¿no? Y era precisamente por unas declaraciones que usted había hecho al periódico Canarias 7 referente a lo del Camino de Santiago. Y lo que nosotros entendíamos y le trasladamos también ayer a la alcaldesa es que había algún tipo de problema con el área de contratación dentro del ayuntamiento y con usted o con su persona. No, realmente la pregunta cuando Canarias 7 se pone en contacto conmigo, la pregunta es ¿por qué Tejeda y Galdar están colocando la señal ética y en San Bartolomé Tirajana no? Entonces yo les dije porque se exige, digamos, aquí se pide, se solicita un informe que aquí en el tiempo que nos queda es de muy difícil cumplimiento, casi imposible y ¿por qué Tejeda y Galdar lo han hecho? Porque Tejeda y Galdar no se exige ese informe. Según nos comentan a nosotros en llamadas telefónicas a esos dos municipios. Entonces por ese motivo no se ha podido realizar, pero vamos, no es que por culpa de ni que sea culpa en absoluto. Aquí no hay que buscar culpables, aquí hay que venir a trabajar, trabajar y trabajar. Y ese es el secreto y cuando no se consigue un camino vamos a ver si encontramos otro diferente y si no pues realmente no voy a dejar de reconocer una frustración personal mía y de todo el equipo de la Consejalía de Turismo y de compañeros que trabajan en Medianía porque ha sido pues muchas horas de trabajo, mucho esfuerzo para poder estar y estar presente desde el minuto uno en este camino de Santiago entre volcanes que quiero recordar que va a discurrir porque es un proyecto del gobierno de Canarias, va a discurrir a través de las ocho islas Canarias, va a estar presente en todas las islas Canarias, el camino de Santiago entre volcanes. Hemos empezado en Gran Canarias, entre Galdar y Tunte lo hemos potenciado, Tejeda se ha sumado que quedaba el municipio medio y nosotros encantadísimos con Tejeda. Mogán se quiere sumar también al camino de Santiago, quiere tener una ruta, me parece interesantísimo también. Bueno, con años y eso lo hicieron prácticamente en el primer mandato con un proyecto a través de DUCI, si mal no recuerdo, porque fue uno de los primeros municipios de Gran Canaria, el rehabilitar todos esos caminos reales y lo estoy hablando... Interesantísimo, nosotros teníamos además de esto otro proyecto que habíamos presentado en el gobierno de Canarias que también estamos esperando por una subvención para aplicaciones móviles durante el camino de Santiago, habíamos presentado un proyecto, el hotel de la hacienda en Tunte, también para ponerlo en marcha unido a la Casa del Peregrino, que está detrás del ayuntamiento, unas calles más abajo, que también se habían empezado las negociaciones con el gobierno de Canarias para recibir una subvención para dedicarlo exclusivamente como albergue. Se quería seguir con un albergue también en Fataga, es decir, lo que quiero trasladar con esto es que el camino de Santiago no eran cuatro señales, sino que es un macro proyecto a nivel autonómico, que muchísimos municipios están deseando formar parte de él, que nosotros hemos sido pioneros poniéndolo en marcha junto al gobierno de Canarias y es la primera o una pequeña gran frustración, quizás vernos fuera de este proyecto, de esta manera, porque al final la señalética es fundamental, si no tienes señalado el camino, todo lo demás se hace más difícil. Pues por eso nos sorprende mucho, porque dice usted, esto no va a salir adelante, van a tener que devolver esa subvención, la señalética, la que tienen que hacer ahora. No es que no vaya a salir adelante, sino que vamos a perder una cantidad económica que no ponía el ayuntamiento, que lo ponía el gobierno de Canarias, ese dinero se va a tener que devolver si no conseguimos sacar adelante esta licitación y si acaso nosotros queremos seguir adelante con esta licitación, se tendrá que buscar la manera de desatascar ese informe o de presentarlo tal y como nos requiere contratación, tendremos que poner nosotros ese dinero desde nuestras arcas municipales, cuando la otra eran arcas autonómicas y estaremos ya yendo a la cola, entre comillas, o no tanto a la cola, pero no estaremos siendo pioneros como era lo que yo deseaba, que siempre intentar que San Bartolomé y Tirajana esté siempre en los primeros puestos en nuevos proyectos, en subvenciones, en relaciones con las otras administraciones públicas, pues en ese camino, pues quizás nos quedemos unos pasos atrás y la verdad es que no era lo que yo deseaba, quería avanzar y de ahí las llamadas a Tejeda, Galdar, cómo van, cómo van las licitaciones, porque vamos de la mano y al final todos queremos estar ahí, todos, pero todos a la una, es decir, no quiere decir que yo, esto no es una carrera de, esto no es una carrera entre nosotros, al contrario, todos nos queremos sumar, yo cuando me enteré que Mogán quería entrar, yo encantadísimo, digo, qué fantástico, porque nos sumamos más municipios, damos más, más, cómo se dice, más visualización a este, a este macro proyecto, y los primeros que se suman, pues, es como, no sé, es una satisfacción, ¿no? Como vecina de San Bartolomé y Tirajana. Se suman y consiguen también realizar todo ese trabajo y que quede bonito, porque imagínense. No nos cuesta un euro, entonces, bueno. Porque imagínense, salimos, bueno, lo voy a hacer a la contra, que llego a Galdar y quiero hacer el camino por aquí, a llegar a San Bartolomé. Eso es peor, eso es peor, porque cuando llegas de una señalética preciosa y empiezas con unas piedras, por piedras, ¿no? Por eso le digo, ¿qué pasó aquí? ¿Qué pasó aquí? O sea, van a quedarse un poco más atrás de lo que puedan adelantar esos municipios. Sí, nosotros seguiremos luchando por esta señalética de otras maneras, invirtiendo dinero nuestro en vez de dinero del, como digo, del gobierno de Canarias, pero no vamos a cejar en el empeño de seguir, hay martillo pilón intentando conseguirlo. Claro, lo que ocurre es que, bueno, habrá que buscar la manera de conseguir ese informe que se nos pide, poder ajuntarlo al pliego y seguir adelante. A mí es que me sorprende, doña Inés, ¿por qué? Porque al fin es un informe que se pide desde contratación. Me suena, es como que mi, no sé, mi hijo que duerme en el dormitorio de al lado me está diciendo, mamá, me faltan las sábanas, oye, que las tienes ahí en el cajón. Vete a buscármela, vete a buscarlas tú, vete tú tal. No lo veo así, porque al final hay que entender que los técnicos ponen su firma en esos pliegos y en ese trabajo, y ellos tienen que estar cómodos con ese trabajo. Si los pliegos de licitación, ellos consideran que tienen que tener ese informe, hay que respetarlo. Yo siempre lo he dicho, si el técnico pide algo, se respeta. Ahora, el técnico tiene que entender que yo me frustre, que yo como vecina diga, qué pena, qué pena que perdemos ese informe. Yo lo tengo que, tienen que entender que las frustraciones, porque no es solo yo, es que detrás mía hay mucha gente que ha echado muchas horas de trabajo en este proyecto, pero hay que respetar también los criterios que marcan otras personas. Eso es así cuando se trabaja en equipo y en un ayuntamiento, sobre todo en un ayuntamiento que se relaciona mucho con otras administraciones públicas, porque San Bartolomé tiene muchas relaciones, pues surgen este tipo de situaciones. Antes estaba hablando con el alcalde de Santa Lucía de Tirajana, don Francisco García, aquí a la salida se han saludado. Un encanto, un encanto, la verdad. Se han saludado ustedes. Y hablaba del tema de que en muchas ocasiones, a la hora de presentar unos pliegos y demás, si un ayuntamiento lo tiene y ya lo ha realizado y ya lo ha puesto en marcha, pues oye, ¿qué pasa? No pasa nada si lo copio, por darle un ejemplo. Sí, yo también lo pienso, pero bueno, yo sigo aconsejando, soy técnico. Vale, de acuerdo. Y le estoy diciendo, lo decía el alcalde, ¿no? Entonces, no podemos copiar, si me viene a la cabeza, cómo lo ha hecho, por ejemplo, el municipio de Galdar o cómo lo ha hecho Tejeda, estaba hablando, ¿no? Sí, pero... Cómo lo han hecho ambos municipios para poner en marcha... No, pero ya eso... Digo, ¿no? Sí, pero... Se me viene a la cabeza. Hay que entender también que cuando un técnico tiene un criterio, es su criterio. Si considera que ese informe tiene que estar, tiene que estar. Y yo no entro en esa palabra, porque al final no es constructivo para el municipio. Es decir, si nos encontramos con un problema, tenemos que buscar la manera de sombrerlarlo. Por supuesto. Y en eso estamos. No me puedo, yo como concejal o en mi equipo en turismo, desgastar en ese punto del procedimiento en el que no terminamos. No, vamos a ver, ¿qué se nos está pidiendo esto? ¿Esto nos va a impedir acceder a esta subvención? Vale, nos impide esa subvención, pero no nos impide conseguir ese informe más tarde. Sí, será más tarde, pero no nos impide seguir trabajando en ello. ¿No? Pues ya está. Como digo, la pena es perder muchos euros. No, pero, hombre, primero, está claro que perder dinero a nadie le gusta. A mí me duele, a mí me duele, a mí me duele San Bartolomé de Tirajana. Exacto. Lo que, claro, que al ver que se puede sacar adelante, usted también lo estaba poniendo, ¿no? Mogán está también empujando por eso y que Tejeda o Galdar ya tengan todas sus señalíticas y lleguemos a San Bartolomé de Tirajana y no nos lo encontremos porque, de acuerdo, o sea, yo no le voy a pedir jamás en la vida, ni se me ocurre pedirle a un técnico que se salte la torera. Bueno, ni a un técnico, ni a nadie, ni a nadie le voy a pedir yo jamás en la vida que se salte la ley, la ley. Y es su criterio, como tenés, y es su firma. Pero, vamos a ver, en este estilo de procedimientos que pueden ser muy parecidos al de otras administraciones, choca a concejal. No, pero bueno, esto también ha pasado con otro tipo de pliegos en los que se ha podido, en algunos ayuntamientos han podido lanzar una serie de pliegos en algunos temas determinados y otros han considerado que ese procedimiento no se ajustaba a lo que... Esos también son diferentes criterios y, bueno, no solamente en este tema. O sea, esto no tiene nada que ver con que usted sea del equipo de ciudadanos, sea... No, no, para nada. De otro partido político, de que esté dentro del grupo de gobierno perteneciendo a otra formación. Nada que ver. No, es absurdo. El equipo de contratación trabaja para cualquier color político. Es decir, ellos trabajan con pliegos de licitación que llegan a contratación. Punto. Da igual el origen. El origen, quiero decir, qué concejal, de qué color político está atrapado. Vamos. No. No, no. Era absoluto. Era absoluto. Bueno, ¿y cómo va el pacto? Pues va bien. ¿Va bien? Me río por tu cara, pero no por qué. Por mi cara, ¿por qué? Tengo cara. Cuando me diga usted mi cara. Porque ahora te está mirando la... La cámara, claro. La cámara. Perdón. Hola, ¿qué cámara tengo? Ahora, ¿por qué estoy mirando? No, no lo digo en ese sentido. Lo digo porque suele... Como sonreír y por eso me transmites tu alegría y tu sonrisa me la transmite. Hombre, pero no quiero que resulte agracioso. Pero no, el pacto va bien. Lo que ocurre es que evidentemente ya son tres años y medio, ya llevamos tiempo gobernando y al final estamos ya en la recta final. Estamos todos intentando tener al día todos esos proyectos en los que estamos trabajando y al final pues estamos muy liados, como digo yo, pues dando el callo por el municipio. Bueno, sabe usted también, y de hecho nos vimos en las fiestas de Tunte y en Santiago Apóstol. También. También nos vimos, sí, sí, en Santiago Apóstol también. Hombre, hay que cumplir con los dos patrones. Exacto, digo yo. Hombre. Y más con San Bartolomé. Bueno, Santiago, bien, me va a acoger la gente de Tunte. Hombre, yo le tengo cariño a los dos. Muchísimo. Pero bueno, San Bartolomé, sí. Y Santiago especialmente, porque siempre era la primera festividad y parece que a uno le llegaba antes que la de San Bartolomé, sin menospreciar a la de San Bartolomé, pero llegaba antes la de Santiago. El patrón del municipio, ¿no? Mira, vamos a ver, precisamente en esa fecha saltaba a través de la prensa escrita un titular. Yo le voy a dar titular, usted me conteste. Vale. Vale. El titular era que Narváez quita y pone, perdón, concejal, que me tengo que poner la casita. Vale. Quita y pone competencias a la DIL de Hacienda para poder gestionar. Ayer le preguntamos también a la alcaldesa por estas polémicas que habían saltado. Ella nos hablaba de deslealtades las justas. ¿Está siendo usted desleal con el grupo de gobierno? Pero desleal, ¿por qué? Porque ella hizo alusión a esa nota de prensa. No, yo no le hablé de este titular, sino de las polémicas, por ejemplo, de las declaraciones suyas respecto al Camino de Santiago, esta contratación que acaba de contar y estos titulares que salían en presa. Bueno, esos titulares realmente no me han quitado ni me han puesto competencias. O sea, yo no sé quién dio esas declaraciones al periódico, porque de hecho yo hablé con la alcaldesa y le pregunté por qué ponía su nombre, no por nada. Y ella me comenta que ella no hizo esas declaraciones. A mí me sorprendía esa declaración y me dijo, no Inés, yo no las he hecho y es evidente que no las he hecho porque además es que no son ciertas, ni me quitan ni me ponen competencias. No hay decretos, no se ha abocado competencias y yo he estado trabajando todo este tiempo. Es decir, bueno, no sé quién las habrá realizado o quién habrá hablado con el periódico para escribir eso y como no sé quién fue, pues eso está ahí y ahí queda. Y lo otro que me preguntabas, perdona. No me terminas de contestar, le preguntaba por la salud del pacto. Sí, le dije que bueno. Como estaba, bueno, pero se va a quedar así de escueta. No, 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 antes te explicaba que bueno, pero que sí es cierto que estamos todos trabajando mucho, que son tres años y medio lanzando proyectos a corto, medio y largo plazo y que ahora, claro, quedan ya prácticamente seis, siete meses para las elecciones y evidentemente todos queremos terminar, digamos, o cerrar todos esos expedientes en los que llevamos tiempo trabajando, no solo yo, sino el resto de concejales, con lo cual el pacto está muy sano, está bien, para mí funciona muy bien, pero quizás es cierto que cada uno metido en la vorangea del día a día, quizás nos vemos un poquito menos, al principio coincidíamos más. Es verdad que también sufrimos una pandemia y eso cambió, digamos, los ritmos, ¿no?, de trabajo y de vernos y lo hemos notado también en la vida social, pero eso no quita para hablar de la salud del pacto. Pero a lo largo de estos tres años, doña Inés, hemos visto también su entrada dentro del grupo de gobierno en el 2019. Hemos visto, como también se las ha abocado las competencias en distintas áreas, como por ejemplo, a usted se le quitó, usted entraba en el grupo de gobierno, si mal no recuerdo, y corríjame si me equivoco, asumiendo el área de seguridad, ¿no?, emergencia, seguridad, salvamento marítimo, bueno, todo lo que tiene que ver con seguridad. Todo lo que tiene que ver con seguridad. Vimos como le abocaron las competencias que ahora recayeron sobre el grupo político de Nueva Canaria, sí, don Samuel Enríquez es quien lleva seguridad, ¿no? Policía, en concreto, porque se separó, se degregó seguridad en dos concejales. Exacto, y otra parte la lleva bomberos, protección civil, lo lleva el Partido Socialista. El cambio hasta de su cargo de confianza, usted entraba en ese grupo de gobierno con el señor Campos, el señor Campos tampoco está allá, titulares como este, que dice usted que no sabe quién dio esas declaraciones. No, 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 no me lo ha comunicado la persona que las dio. Y de hecho, es cierto que te pones a leer la noticia y no, aunque el titular pone Narváez, dentro de la noticia no especifica, Conchi Narváez dijo o habló también, ¿no? Ayer con este pequeño problemilla con contratación o con el criterio de un técnico, perdón, o técnica, no sé, a la hora de emitir ese informe y ese dinero que creo yo que turísticamente también le vendría muy bien al municipio de San Bartolomé de Tirajana y a las medianías que precisamente en estos días de fiesta en San Bartolomé de Tirajana, que he disfrutado más del pueblo de Tunte, sinceramente lo tengo que decir, eran muchos los comentarios que me llegaban de los mismos vecinos de Tunte en el que hablaban, oye, que también Tunte en un momento dado puede ser un atractivo turístico más para el municipio de San Bartolomé de Tirajana, siempre y cuando, pues, a condición. Efectivamente. Hemos visto todo esto y la salud del pacto va fantástica. Hombre, vamos a ver, cuando a mí me abocaron las competencias de la policía y posteriormente cuando después asumí la Hacienda ya la alcaldesa declaró en varios medios de comunicación que bueno que en su momento quizás la decisión no había sido la más acertada, o sea que yo creo que ese capítulo se cerró completamente y con respecto a los cargos de confianza no fueron decisiones mías, el cambio de cargo de confianza, yo creo que eso lo he dicho en todos los medios de comunicación, fue una decisión de partido que yo respeto absolutamente, las decisiones que tome mi partido, Ciudadanos, y bueno, ha habido muchos cambios de cargos de confianza, el último es que se cesó el 31 de agosto a un cargo de confianza de otro partido político y nadie habla en medios de comunicación quién entra y quién es cesado y quién no. No lo voy a nombrar porque yo no he venido a hablar de otros partidos, hay que respetar. ¿Cesarlo? No, no, cesarlo no pienses, no vamos a hablarlo en mal sentido, sino que ha dejado de estar y entonces la palabra que se utiliza administrativamente es esa, pero no porque, no en un contexto despectivo, sino en una cuestión administrativa, ¿de acuerdo? Es la palabra que se usa, pero no ha sido, porque siempre se utiliza... No, 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 para nada, ha dejado de estar, lo que bueno, leí la palabra cese, pero no ha sido en ese sentido. Pero ha habido muchos cambios de cargos de confianza, de menos coalición canaria que creo que no hizo ningún cambio en el tiempo que estuvo, tanto los otros dos partidos, PSOE y Nueva Canaria, se hicieron cambios y bueno, yo no es que no entro en la esfera de las decisiones que tomen otros partidos políticos en sus filas, ¿no? Con lo cual pues quizás tú le das importancia porque, bueno, no lo sé, la verdad que no lo sé. Yo no sé por qué se le da importancia, me preguntan mucha gente y digo, pero bueno, ¿y por qué no preguntas por qué fulanito menganito de tal partido, fulanito se fue, vino menganito, el otro se largó, el otro vino? Pero parece que hay como una especie de aura en Ciudadanos, de preguntar mucho por puntillitas de Ciudadanos, pero que de verdad que no las hay, ha habido un cambio decidido por el partido y totalmente respetable. O sea, no, pero a usted, pues usted cómo se siente, entonces, porque en el titular este, por ejemplo, se daba a entender que usted por el ayuntamiento ni aparecía. Bueno, vamos a aclarar esa nota de prensa que le da, están preguntándome, con ese tema varias veces, mira. Ya tal como acabo de decir en la entrevista, la propia alcaldesa me comenta que ya no ha hecho esas declaraciones y yo la creo a pie juntillas, y la alcaldesa dice, yo no he hecho esas declaraciones, pues no las ha hecho. Pero eso no quiere decir que yo tenga manera de averiguar quién las ha hecho. Es decir, hay alguien que ha dicho eso y considero que evidentemente no es verdad, pero no tengo manera de decirle a la persona que lo ha dicho, oye, lo que estás contando no es cierto. Entonces, pues estoy a la espera de que lo diga, de que diga la persona que fue, oye, yo hice esas declaraciones, entonces yo me podré dirigir a esa persona, pero como no sé quién fue. Por eso, tú me preguntas, si me preguntas, que sería diferente, ¿cómo se siente usted ante esas declaraciones? Me ha gustado, pero vamos a ver, sienta aquí a alguien, que te falten el respeto en un periódico, a mí no me gusta, y supongo que a nadie le gustará, pero yo aquí he venido a trabajar, yo no he venido a cotillear y a amarrullar, yo no he venido a eso. Entonces, yo todos los días voy a trabajar, que hay alguien que se esconde, que se esconde porque, y que hace esas declaraciones, entiendo que, bueno, tampoco hay declaraciones, porque no hay ningún entrecomillado de nadie, y entonces, no sé, no sé. Pues, oye, no lo respeto, pero entiendo que si el periódico lo ha querido publicar, pues que lo publique. Yo no voy a entrar en polémica, ¿entiendes? Bueno, no va a entrar en polémica, lo tiene claro, ¿no? No, no, porque no ha sido mi ánimo a la hora de llegar a la política. Yo llegué a la política hace unos años, yo venía de la sociedad civil, yo siempre lo he dicho, yo he trabajado por cuenta ajena, ya los últimos años por cuenta propia, con mi propio despacho de abogado, entonces, yo no he hecho carrera política, ni es mi intención hacer carrera 30 años en política, como otras personas que lo han decidido, y es respetable. Entonces, dentro de esa forma de vivir, entienda que yo, como solo he venido a trabajar, trabajar y trabajar, lo que se publique, no puedo estar desdiciendo cada vez que alguien utiliza, digo utilizar, porque no es verdad lo que se dice ahí, utiliza algún medio de comunicación, contándole, pues, algunas historias que no se ajustan a la realidad, no las voy a desmentir, no las voy a desdecir, son mentiras, lo sé yo, lo sabe mi entorno, lo sabe mi equipo de trabajo en el ayuntamiento, pues, a seguir trabajando por el pueblo. ¿Es usted leal al grupo de gobierno? ¿Es usted leal al pueblo de San Bartolomé de Tirajana? Todos lo somos, todo el grupo de gobierno lo es, claro que sí, somos 14 personas que formamos el grupo de gobierno, y entiendo que todos somos leales, leales al grupo de gobierno y leales a San Bartolomé, bueno, a San Bartolomé de Tirajana diría que los 25, la corporación entera es leal al pueblo y a San Bartolomé de Tirajana, y se han presentado en unas listas para representar al pueblo, o gobernando o fiscalizando, eso es así, el trabajo de quien le toca gobernar, así como yo antes fiscalizaba al que gobernaba, es normal que ahora los que están en la oposición fiscalicen a los que estamos gobernando, pero vamos, claro que sí. ¿Qué correcta es usted? Muy correcta. No soy correcta, soy real, es que es así. Es muy correcta, es muy correcta, doña Inés. Es bueno y digo porque nos conocemos hace muchísimo tiempo, muy correcta a usted, me gusta esa corrección, si no es una crítica, o sea... Le agradezco la palabra, pero bueno, lo que quiero decir también es que a mí me mueve San Bartolomé de Tirajana, y no solo me mueve a mí, como digo, nos mueve a la corporación al completo, a los 25 concejales, no creo que haya ninguno que esté en contra del municipio, ni muchísimo menos. Nos presentamos, bueno, y usted también lo ha dicho en distintas ocasiones de alguna manera, a unas próximas elecciones, estamos no solo con el inicio del curso político, sino también en ese año preelectoral, a menos de casi nueve meses creo que queda. Un parto, o un embarazo. Un embarazo, un embarazo, después el parto a ver cómo viene. Los actores vendrán el día de las elecciones. Exacto, cuando te lleguen las contracciones, ¿no? Las contracciones llegan ahí. ¿Cómo se enfrenta en esta etapa? Igual que estos tres años y medio, yo no noto diferencia a la hora de trabajar, ni diferencia en mis equipos en el funcionariado, que sabes que me gusta hablar de ellos porque hacen una labor espectacular, poco reconocida, muy poco reconocida, todos al completo y seguir trabajando. Realmente no hay que cambiar el ritmo, hay que siempre estar al frente de los proyectos e intentar que el mayor número de esos expedientes vean la luz y puedan finalizarse. Hoy mismo hemos casi finalizado el expediente del famoso Toboplayas, que se enquistó, que lleva además casi 30 años en un estado lamentable, que no había manera de poder solucionarlo, que hace dos años se intentó y hubo un intento fallido de intentar la recepción de esa parcela y que hoy por fin hemos firmado el acta de ocupación de esa parcela y pasa a ser una de titularidad municipal. Ahora faltan unos pequeños flecos para poder inscribirlo finalmente en el registro de la propiedad, con lo cual estamos cerrando, como digo, expedientes, expedientes enquistados desde hace casi 30 años, al igual que el del patronato, otros expedientes que estaban enquistados casi 40 años con la cesión de las zonas comunes y que desde la Consejalía de Patrimonio pues también hemos conseguido que vea la luz. Y muchísimos otros proyectos que también en breve, también enquistados desde hace años, pues van a poder salir adelante y poder, pues, que el municipio poco a poco vaya saliendo de esa oscuridad en la que estaba con ciertos lugares, parcelas, que no terminaban de poder recepcionarse por parte del ayuntamiento y que podamos ejecutar obras importantes e interesantes para San Bartolomé, Tirajana, ¿no? Pues no la seguirá contando en estos micrófonos, en Radio Faro, ¿le parece? Muchas gracias por la invitación. Gracias, doña Inés Rodríguez, concejal de Hacienda, Patrimonio Municipal y Turismo de este municipio de San Bartolomé de Tirajana. Si no le importa, seguro la semana que viene, un poquito antes del Día Internacional del Turista, volveremos, aunque sea por teléfono, cinco minutitos, para que nos recuerde esas acciones que usted quería combinar con turismo y esos ciudadanos y esos vecinos del municipio. Muchas gracias, hombre, encantadísima. Inés, como siempre, es un placer. Continúen trabajando, continuamos hablando. Muchas gracias. Vale. Saludos. Nosotros, ¿más cositas? Pues sí, sí, todavía, todavía me quedaba tibujo.